El director del Instituto Francisco de Paula González Vigil señaló que el próximo año recién se podrán utilizar los nuevos pabellones que se están construyendo. Indicó que luego de un mes de paralización, se han reiniciado los trabajos. A partir de la primera semana de este mes se ha iniciado la construcción de los pabellones que han estado paralizados por la falta de... ¿Cuánto tiempo está paralizada la obra? Se paralizó durante 30 y un mes prácticamente. Con un presupuesto de 16 millones de soles, el gobierno regional está renovando la infraestructura del instituto. Por falta de materiales, la obra se paralizó un mes. El director indicó que los trabajos debían concluir en julio, pero por diversos motivos se acabará a fin de año. Inicialmente la fecha prevista era el 31 de julio, pero hubo postergaciones que se están proyectando a fines de año. ¿Ha visto que ha habido adicionales a la obra o se mantienen con el mismo presupuesto? Bueno, hasta el momento no tenemos referencia exacta, pero sí conocemos que es por el presupuesto que está aprobado inicialmente. El proyecto consiste en construir seis pabellones nuevos y equipar los laboratorios de cada una de las especialidades. El director aseguró que actualmente los alumnos están estudiando en las pocas aulas con las que cuenta el instituto. Fue totalmente reducido en ambientes que estamos compartiendo lo que vienen a ser los pabellones que ya nos entregaron, de contabilidad y computación y los pabellones de electrónica que no han sido intervenidos. El pasado 13 de septiembre, el Instituto González Vigil cumplió 43 años de creación institucional. Por esa razón, el director hizo el pabellón nacional en el Centro Cívico y participó del encendido de la lámpara votiva. Además, la institución formó parte del desfile. El disco de Maula González Vigil de Tana. Con 43 años formando profesionales.